Hola Ecos, yo soy Juan Martín, yo soy Mauricio y estamos aquí para hablarles de Mincana. Mincana es una compañía de investigación de mercados que utiliza el poder de las redes colaborativas para recolectar información de manera mucho más eficiente en términos de precio y de tiempo que las compañías tradicionales. Similar a Uber y Airbnb, Mincana funciona a través de una aplicación de celular la cual cualquier persona se puede descargar y empezar a ganar dinero a cambio de un servicio. En nuestro caso, los usuarios ganan dinero cada vez que completan misiones, que son tareas que les requieren que vayan a tiendas, a restaurantes, hoteles o a cualquier lugar que ofrezca un servicio y recolecten información para nosotros. Una vez que nosotros recibimos esa información, generamos reportes y los vendemos a clientes. Ahora es importante recalcar que toda la información que nosotros recolectamos es completamente anónima. Ningún cliente tiene el acceso a saber qué minquero o qué usuario es el que recolectó qué información, así que todo es 100% seguro. Bueno, Mincana actualmente tiene más de 16 mil usuarios a nivel nacional. Estamos en más de 35 ciudades y en todas las provincias del país, inclusive Galápagos. Así que nuestro objetivo es crecer mucho más, apoyen nuestro emprendimiento y continúen ganando dinero en su tiempo libre. Nos vemos. Aquí les dejamos un tutorial para que vean cómo funciona nuestro sistema. Este eres tú y a ti te encanta aprovechar al máximo tu tiempo libre. Eres un joven motivado y sabes que apenas veas una oportunidad, vas a ir por ella. ¿Y adivina qué? Esa oportunidad acaba de llegar. Bájate la app de Mincana y empieza a ganar dinero en tu tiempo libre. Lo único que tienes que hacer es abrir nuestro mapa interactivo y encontrar misiones cerca de ti. Es así de fácil. Una vez que hayas encontrado una en un lugar que te convenga, ¡resérvala! Y acércate al lugar donde la debas completar. Una vez adentro, sigue las instrucciones escritas en la pantalla. Llénalas cuidadosamente y envíanos tus respuestas. Recuerda que tus respuestas y fotos deben ser claras, correctas y visibles. ¡Listo! Ahora puedes continuar con tu día. Mientras continúas con tu rutina, Mincana estará revisando tus respuestas enviadas. Apenas estén listas y aprobadas, te enviaremos una notificación junto con tu pago. ¡Y listo! Para efectivizarlo, haz clic en el botón Retirar dinero para enviar el dinero a tu método de pago seleccionado. Una vez efectivizado, podrás retirar tu dinero de un cajero automático. Mincana. Gana dinero en tu tiempo libre.